muy buenas tardes señoras y señores bienvenidos una vez más enlaces comunitarios hoy como todos los viernes deportes farándula y más como todos los viernes antes de comenzar pues vamos a estar seguro que estamos conectados con todas las redes que estamos conectados con todas las redes para poder transmitir a todos los pueblos de américa y del mundo todos los pueblos de américa del mundo especialmente para transmitir a nuestra querida quisqueya y bien pues nada rápidamente vamos a a propósito en el día de hoy tenemos una invitada muy pero muy especial en la tarde de hoy la tarde de hoy vamos a tener como invitada especial que va a entrar con nosotros dentro de un ratito vamos a tener a la activista comunitaria miguelina garcía quien es la actual presidenta presidente de la fundación san francisco de asís pero nada ella va a entrar dentro de un ratito con nosotros pero por ahora vamos a pasar con nuestra copresentadora luisa sánchez a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida en la tarde de hoy muy buenas tardes luisita buenas tardes virgilio buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos escuchan que están ahí pendiente con nosotros es un placer y un gusto estar aquí como todos los viernes en enlaces comunitarios gracias por estar ahí como no pues nada le estaba diciendo a la audiencia que en la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial que ya va a estar un poquito más tarde con nosotros valga la redundancia en la tarde de hoy va a estar un poquito más tarde con nosotros ella es nuestra querida miguelina garcía y señor garcía la cual hemos invitado para que nos hable un poquito de las distintas experiencias que ha tenido en la comunidad dominicana como activista comunitaria y dedicada al asunto de de turismo y demás y de agencias de viajes de viajes de fundación como tú dijiste ahorita de san francisco de asís miguelina es una activista comunitaria muy muy involucrada y siempre tiene cosas interesantes para la comunidad así que yo creo que todos los que van a estar ahí escuchándola van a estar muy muy amena la conversación y se van a enterar y se van a muchas cosas interesantes que les pueden ayudar ella cualquier cosa en cuanto a viajes y tours operadores y eso miguelina es una persona en la cual ellos pudieran pueden confiar y y yo creo que sí que le será muy de mucho interés a los que nos escuchan oír todo lo que ya tiene que decir así es así es bueno pues tenemos a jose vázquez también y su esposa ellos en el día de hoy le ha llegado una visita desde la república dominicana me dijeron que lo más probable que no estén con nosotros que los excusemos sin embargo tenemos por ahí que me enviaron dos canciones las cuales pues pondremos un poco más tarde seguro que sí siempre y cuando nos manden cosas bonitas de esas que hacen ellos yo sé que todos lo vamos a disfrutar sí como no y nada esas cosas pasan así es que adelante bueno licita pues nada vamos a empezar a hablar de los deportes en el mundo de los deportes tenemos bastante que conversar y varias cosas bueno si no vamos a decir ya hay uno de los deportes que está afuera ya quedamos fuera es decir que ya cada día se van cortando la la el asunto de los deportes por lo menos la la parte del deporte que que nos interesa como el basquetbol el béisbol ya el basquetbol llegó a su final el pasado domingo 11 de octubre se jugó el juego final del campeonato de la nba donde los ángeles lakers se coronaron campeones de esta temporada derrotaron a los miami hit con un score de 106 a 93 en lugar a dudas que los lakers encabezados por lebron james demostraron que son el mejor equipo en la nba en estos momentos y sin lugar a dudas por eso ganaron el miami hit jugó un par de juegos interesantes que ganó pero al final del día no le fue suficiente lo que tenían para derrotar a los lakers también afectó al miami hit las lesiones principalmente las lesiones de de esos dos como a de bayou como dragic aunque al final ellos participaron pero nunca con la con la fuerza con que ellos jugaron durante los playoffs vimos a dragic que jugó al final en el último juego pero se le veía que no era no tenía la misma intensidad ni se sentía también como en juegos anteriores eso no le quita de que los lakers son hoy los campeones jugaron el mejor basquetbol y por eso son los campeones y lebron james fue nombrado y muy bien por él como seleccionado como el jugador más valioso de de la serie final del basquetbol este su cuarto trofeo como jugador más valioso en todos los 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 años que lebron ha participado en la final de la nba ha sido el jugador más valioso fue el más valioso en los dos años que jugó aquí con el miami hit fue el más valioso cuando fue a cleveland a su casa a jugar y el más valioso ahora en este en esta temporada con los lakers también este su cuarto campeonato de la nba repitiendo de nuevo los dos que obtuvo con el miami hit el que estuvo en cleveland y ahora este de los lakers así que sin dudar agudas es el jugador más dominante del deporte de la nba el deporte de basquetbol en estos momentos es la figura sigue siendo las figuras más destacadas por el lado de los hit la figura que más se destacó en los playoff fue jimmy butler que lo dio todo especialmente en el primer juego que le ganaron que fue el tercer juego de la serie jugó un juego para la historia y puso números ahí que lo pusieron al nivel de los jugadores más importantes que han pasado por ese deporte pero repito al final se impusieron los los lakers como el mejor equipo de esta temporada así que aparentemente hay lakers ahí para rato que comentas tú algo de no definitivamente el equipo los lakers demostraron ser un equipo superior no hay duda por eso ganaron y nada es tal como tú dices tuvimos las desventajas de que dos de nuestros mejores jugadores se lesionaron en el tercer juego el dragón como lo decía en drago se alicionó mira luisa antes de continuar queremos saludar al doctor ramón ceballos que está por ahí con nosotros bueno nuestro diputado de la circuncripción número dos saludos ceballos gracias por estar por ahí con nosotros el doctor ramón ceballos diputado circuncripción número dos de varios países entre ellos nada la parte sur de eeuu que es la florida saludos de nuevos ceballos y también vamos a saludar a varias personas que se hacen presente como siempre bilma desde la segunda planta dándonos reporte al ciento por ciento el calde calderón te está por ahí calde calderón que hoy estuvo de visita puso unas cuantas cosas ahí estuvo de visita en el consulado ahí sí que le me dijo me dijeron que le fue lo más bien por ahí esto también tenemos a lo al a luigi vargas desde santiago luigi vargas con nosotros desde santiago de los caballeros eric manuel con su antesala que lo vimos ayer muy buena tu antesala gracias por tus palabras eric que nos dedicaste en la antesala del programa más tuyo es de los buenos programa de eric a quien tú tienes bilma por ahí que yo no haya mencionado a carla brea a carla brea iris al monte iris al monte martín su car martín su car y evelyn al monte y evelyn al monte ahí tenemos desde pensilvania son evelyn está en pensilvania martín está en manhattan new york iris está en new jersey y evelyn en en pensilvania así que tenemos una representación de de algunos de los estados del norte también luisa y casi siempre a esta hora por más o menos a esta hora es que se hacen presente esto alguno de nuestros ahí está jose vázquez que ahí está jose que viene bajando desde west pan beach bajo lluvia que bueno jose que que viene bajando bajo lluvia maneja con cuidado jose recibimos tus aportes los cuales vamos a poner un poquito más tarde jose va que me dijo que si llegaba temprano pues iba a estar con nosotros pero bajando desde west pan beach bajo lluvia parece que va a estar un poquito difícil que maneje con cuidado yo no sé por tu área pero por aquí ha llovido esta tarde tormentas tremendo duró lloviendo ahora fue que paró un poco pero fue unos aguaceros bien bien fuertes y truenos fuertes también ha estado lloviendo mucho aquí en el sur de la florida esto gracias ceballos gracias a ti ceballos por por visitarnos de vez en cuando por aquí tú sabes luisa que que te iba a decir virgilio que nos deje saber qué tiempo va a estar por aquí porque a lo mejor un viernes de esto que él le toque la ciudad de miami nos podría acompañar un ratito a nosotros y claro y dale y se va yo si está en santo domingo si está por aquí no él él una vez nos acompañó desde allá de santo domingo también si si por suerte puede comunicar con nosotros y recuerda que ceballo fue uno de los pioneros de estos sistemas de transmisión en vivo yo aprendí mucho desde ceballos ahí está doña isabel guzmán de vázquez también doña isabel buenas tardes manejen con cuidado sabemos que vienen de allá de huepan beach pero ahorita vamos a estar con sus canciones más tarde bien luisa pues mira nada volviendo al deporte yo te había dicho en una ocasión que de lo único que me alegraba en cierta forma era que la ciudad de los ángeles después de haber tenido recibido ese golpe tan fuerte con la muerte de Kobe Bryant del accidente del helicóptero pues nada que se llevaran el trofeo era la única parte que en cierta forma pues me alegraba pero nada esto nosotros el equipo hizo lo que pudo bajo las condiciones creo que dieron el todo por el todo merecen un aplauso extraordinario y nada ahí se demostró que hay jugadores para largo rato ese hero ese equipo de jóvenes es el hero el mismo Jimmy Butler de Bayou Dragic el dragón la coherencia que tienen cómo se llevaban eso de verdad que se veía ese equipo va a llegar lejos el año que viene si se mantiene esa coherencia esos jugadores van de nuevo van a tener mucho de que van a dejar mucho de que hablar en el deporte del básquetbol definitivamente aquí tiene tremendo equipo nadie se imaginó lo hemos dicho mil veces de que ese equipo iba a llegar a la final de la NBA así es así es y que por ese lado y de nuevo felicitaciones a los campeones y como tú dices es cierto que que ayudó un poco el ánimo de la gente de esa área del país de los de los ángeles que el equipo ganara y que le dedicaran ¿no? el trofeo a a Kobe Bryant y a y a su familia después de de esa muerte tan trágica que nos afectó a todos claro de una forma u otra fue una gran si es que si yo también me alegro en ese sentido en ese sentido exactamente esa me manda nos manda el doctor Ramón Ceballos un mensaje nos dice que está en la República Dominicana y que hoy tuvo la oportunidad de estar dirigiendo una vista pública acerca de la ley del de deportes ya que dice él porque tengo un compromiso con los deportistas del exterior a los cuales le prometí defender la inclusión de ellos en la nueva ley de deportes eso nos dice Ceballos muy importante si yo como le puse un mensaje él lo publicó en Facebook y yo le puse que que ojalá se pudiera lograr eso porque si se logra es indudablemente que él se casaría con la historia porque siempre han dejado a a a nosotros los que de afuera los deportistas y eso los han dejado fuera de de en ese en ese aspecto así que si eso se logra sería un gran paso en adelante en ayuda de los deportistas que viven fuera del país si por otro lado Luisa se hace presente Marola Rodríguez desde New Jersey ese es mi cuñada ese es cuñada mi hermana esposa de mi hermano a esposa de tu hermano que bien Marola Rodríguez ahí está si si no si por ahí es que con estas redes se tiene la oportunidad de que nos vean tú ves ahora mismo mira yo voy a chequear que el otro día chequeé Luisa nosotros tenemos en uno de nuestros sistemas que nos dice nos da un aproximado casi casi al al kilo como dicen los cubanos de la cantidad de personas que nos están viendo en estos momentos y de acuerdo con esto en lo que va de programa en lo que va de programa Luisita hasta ahora nos han visitado nos han visto unas 2800 personas por las distintas plataformas recuerda que ahora estamos transmitiendo simultáneamente por la plataforma normal nuestra de Facebook pero también simultáneamente lo estamos haciendo a través de Multimedios Quisqueya USA una segunda plataforma a otra cosa este programa después se va a ver diferido recuerden en tv hispanic.com los lunes a las 3 de la tarde y también en Facebook en YouTube lo pueden ver en YouTube también si si que tenías eso en cuenta porque así también el lunes el que no tiene tiempo de ver el programa completo o que no tuvo oportunidad de entrar pues sabes quiénes puede entrar y así ver de lo que hablamos y compartir con nosotros que sigue siendo muy importante que nos mantengamos unidos y así nos enteramos de diferentes cosas y que comenten ahí y nos dejen saber qué opinan y si tienen alguna opinión o pregunto o algo con muchísimo gusto nosotros trataríamos de aceptárselas y de darle paso y entonces pues continuando con los deportes estamos ahora vamos a hablar un poquito de béisbol ya estamos en la semifinal como quien dice ya sobrevivieron solamente cuatro equipos para esta etapa o sea dos equipos que representan a la liga nacional y dos equipos que representan a la liga americana en el béisbol en la liga nacional están los Dodgers de los ángeles y los bravos de Atlanta esa serie está muy interesante por lo menos más para la gente de Atlanta que para la de los Dodgers porque esta serie está tres a uno a favor de Atlanta a ley de un jueguito para irse a la serie mundial yo estoy a mí me encantan los Dodgers porque como hablaba contigo en una ocasión cuando en el en los Yankees ni ninguno de estos equipos recibían a los dominicanos los dominicanos la gran mayoría cuando salían de República Dominicana hacia grandes ligas estábamos hablando de San Francisco o de los Dodgers y entonces pues uno creció con ese afecto a esos equipos ¿no? principalmente en los Dodgers de Los Ángeles entonces en esta serie en estos momentos hay un joven dominicano que se llama Marcel Ozuna Ozuna nacido en la capital en Santo Domingo ese muchacho está caliente caliente Virgilio increíble en el juego de ayer dio dos honrones y un doble así que fue una figura importantísima para que los bravos de Atlanta le ganaran a los a los Dodgers 10 a 2 una pela en béisbol 10 a 2 ganaron los bravos a los Dodgers hoy se vuelve a jugar a las 9 de la noche será el juego así que todos los que tienen la oportunidad después de vernos a nosotros porque se vayan a se van a entretener porque son un juego interesante sería interesante que los que los Dodgers remontaran para extender la la serie esta pero repito Atlanta está a ley de un jueguito para coronarse campeón de la liga nacional y así pasar a la serie mundial entonces tenemos del otro lado de la liga americana tenemos que a los dos equipos que están representando la liga americana son por aquí Tampa Bay es una gente que destronaron a los Yankees Virgilio hay mucha gente adolida todavía oye para decirte algo como son los fanáticos de los Yankees mi sobrino el hijo de americana mi hermana es un fanático pero pero loco con los Yankees el papá lo llamó los otros días y él como que se olió de que le iba a hablar de eso y le dijo mira papi estoy ocupado ahora no te puedo hablar en ese momento no pero aparte de eso aquí en Miami ahí tenemos acá de Caderonte ahora que esté ahí en línea todavía es el loco con los Yankees y a a Newka y Betty no Betty de los Mets Newka principalmente Newka es la yanquista Newka es la yanquista pero yo creo que en Nueva York hay mucha gente con 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 el rostro largo y a dolor que Tampa Bay se los llevó pero pero se los llevó tremendamente este ya tú sabes y ahora Tampa Bay está representando su división en la liga americana y está jugando contra los astros de Houston esta serie está 3 a 2 o igual Tampa Bay está ley de un juego si ganaran hoy ya ganarían la liga americana y se enfrentarían al que gane la liga nacional en la serie mundial eso sería está muy interesante esto también así que vamos a ver cómo Houston se desenvuelve para ver que extender la serie y de que no hoy no le den pichilingo pero fíjate hay que reconocer hay que reconocer a Houston Houston ha ganado dos en línea ahora exactamente y y nada los fanáticos de Houston están muy esperanzados que habrá un séptimo juego que vaya que se vaya un séptimo juego que empaten la serie hoy y se vaya sería interesante sería interesante muy interesante yo creo que sí que eso sería buenísimo y así pues tendríamos extenderíamos un poquito más el béisbol porque imagínate si ya se nos acabó el básquetbol y ahorita se nos termina el béisbol vamos a estar como huérfanos ahí vamos a estar vamos a estar fritos ahí como por un tiempo largo y entonces el juego de los astros de Houston y de Tampa Bay es hoy a las seis o sea que mientras estamos hablando ya hace un rato una hora más o menos que comenzó ese juego hasta ahora está cero a cero a cero a cero así que ya tú sabes eso es lo que por ahí andamos en cuanto a béisbol eso es lo que tenemos ahora yo creo que es hora Virgilio de que pongas el promo que hay sobre lo de TV Hispanic ah sí para que vamos a poner el promo de TV Hispanic estamos esperando a ver si Miguelina pues se hace presente ya debe estar ella casi ya debe estar casi casi por ahí de modo pues que con el permiso de todos ustedes vamos a hacer una corta pausa regresamos enseguida siga nuestro programa en TV Hispanic punto com y todas sus plataformas digitales y todas sus plataformas digitales TV Hispanic punto com veinticuatro horas contigo no 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 Gracias por ver el video. Queremos recordarles a todos ustedes que nosotros transmitimos los lunes. Pablo en Zona Franca. Todos los programas a las 6 y 30 de la tarde. Todos los programas de Multimedios Quisqueya USA en vivo por Facebook Live y en forma diferida por TV Hispani.com. Los lunes Pablo en Zona Franca desde Santiago de los Caballeros. Pablo Rodríguez. Los miércoles tenemos consideraciones sobre la salud con un grupo de galenos. Los viernes tal como hoy tenemos deportes, farándula y más. Deportes, farándula y más. Y los domingos los karaoke cibernéticos de Multimedios Quisqueya USA. Bien, señoras y señores, tal como lo habíamos prometido, ya tenemos con nosotros a nuestra querida Miguelina García. Miguelina García, quien es la presidente de la Fundación San Francisco de Asís. Así que, Luisa, ¿qué te parece? Si tú le das la más cordial bienvenida a Miguelina. Seguro que sí. Una figura muy, muy querida y muy conocida en la comunidad dominicana de larga data. Este, tengo el placer de conocerla hace más de 25 años y siempre ha sido una persona que está en trabajar en pos de la, de los mejoramientos de la comunidad dominicana. En el área de sus, área principal es, tiene que ver con los viajes, con las agencias de viaje. Tiene su agencia de viaje que, tengo entendido, creo que tiene como 30 años ya funcionando. 35, me quedé corta. Miguelina siempre ha estado en esa área trabajando, engrandeciéndonos, haciendo viajes y todo tipo de cosas. Así que yo sé que, aparte de eso, como dijo Vigilio, ella es la presidencia de la Fundación San Francisco de Asís. Yo he tenido el honor y el placer de acompañarla en uno de los viajes que ella hizo a la República Dominicana, a llevarle donaciones y eso es algo muy loable y que esas monjitas y esas personas esperan con mucho deseo y mucho cariño esas donaciones. Así que el que pueda ayudar en ese aspecto se le va a agradecer. Y ya, y repito, y en cuanto a el que quiera hacer asuntos de viaje, de temporada, de conocer destinos, Miguelina tiene vasto conocimiento en esta área. Así que yo creo que esta próxima hora va a quedar corta de todo lo que Miguelina nos puede ayudar y nos va a dejar saber. Así que si no, la volvemos a invitar. Yo sé que ella estaría disponible. La volvemos a invitar. Antes de darle ya la palabra a Miguelina, nosotros sabemos, Luisa, que tú tienes un compromiso familiar en el día de hoy, ya que tu hijo cumple años y sabemos que tienen un compromiso familiar. Así que nada, Luisa, te damos la libertad y yo me quedo aquí con Miguelina. ¿Qué te parece? Sí, de nuevo, gracias, Mique, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Y acompañarnos esta noche y a ustedes, todos los que están ahí escuchándonos y viéndonos. Gracias por estar ahí. Y quédense, que va a ser muy interesante. Esta próxima hora es de mucho conocimiento y de interés para todos ustedes. Así que no se lo pierdan. Y nada, que tengan buen fin de semana. Síganse cuidando y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias, Luisa. Gracias. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Bien, Miguel, quedamos tú y yo. Miguel, qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, no es la primera vez que tú estás por aquí. Recuérdate que a principio, cuando empezamos. Estuve anteriormente, claro. A principio de la pandemia, pues tú no hiciste un video que estuvimos pasando por aquí. O sea, que en realidad tú no eres nueva, pero qué bueno, qué bueno que estés de nuevo por aquí. Miguelina, nos conocemos, ¿qué? Hace más de 30 años que tú y yo nos conocemos. Más de 30 años. Desde que llegaste aquí a Florida. Yo recuerdo que... Desde 1970, 80. Desde 1980. Yo primero recuerdo que de las primeras cosas que nos encontramos tú y yo aquí, pues por allá a mediados de los 80, diría yo. Sí. En la Fundación Juan Pablo Duarte. Recuerdo que fue la primera vez que nos encontramos. Sí. Cuando tú eras la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios Dominicanos de la Florida. Yo estaba en la Asociación de Profesionales Dominicanos de la Florida. O sea, qué tiempo aquello, Miguel, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno y muy sano. Y hacíamos bastante por la comunidad. Lo que pasa es que los que han llegado últimos no quieren hacer fila. Así es. Así es, Miguel. Así mismo es. Hay que hacer fila. Sí, hay que hacer fila. Eso fueron tiempos que nos fajábamos. Había mucha, mucha... O sea, que lo hacíamos en forma coordinada, comunitaria. Todas las actividades comunitarias que hacíamos en esa época. Recuerdo que la Fundación Juan Pablo Duarte jugó un papel, un rol fundamental en esa época también, Miguel. No nos podemos olvidar. Es una pena que no exista y, bueno, como todas las cosas, tú sabes que tienen su comienzo y a veces si no lo llevan al plano que deben de llevarse, pues no pueden continuar. Es una pena porque podría ser un legado para la comunidad dominicana. Definitivamente. Bien, ahora en el segundo plano, porque Miguelina nunca ha parado de estar involucrada en distintos tipos de organizaciones comunitarias. fundó la asociación de santiagueros de la Florida. Hicimos un par de actividades, dos otras actividades. Está vigente, Miguel. ¿Cómo? Está ahí, lo que pasa es que tú y yo la tenemos pausada. Sí, la tenemos media pausada. Pero eso le vamos a hablar después de la pandemia y eso le vamos a dar acción otra vez. Vamos a dar calor, sí. Pero ahora mismo, por ejemplo, Miguelina tiene que tuvimos una actividad hace unos, fue antes de la pandemia, la Fundación San Francisco de Asís. Miguelina, la Presidente de la Fundación San Francisco de Asís, el capítulo La Florida. Cuéntame un poquito de esa organización, Miguel, primero. Vamos a empezar por ahí. Mira, fíjate. Tenemos 12 años ayudando el hogar de envejeciente San Francisco de Asís, del kilómetro 11 y medio de la independencia. Todo comenzó, ¿verdad?, con que ellas me pidieron ayuda y yo en vez de regalo pedía que me donaran, que me hicieran donaciones y con eso le llevaba hasta que una persona me dijo, pero haz la fundación porque tú le estás ayudando y así puede ayudar más. No pretendemos que vamos a cubrir todas las necesidades, pero claro está, podemos una parte hacerlo y con los fondos que se puedan obtener y otra persona hace otra parte y otra hace otra parte. Las donjistas hacen una labor encomiable, son 325 en total, que tienen 225 hombres y 100 damas y ellas en verdad se ocupan mucho. Es algo que yo quisiera tener más para dar más, pero a veces tú sabes, uno tiene sus límites en estas cosas. Pero sí pensamos hacerlo, lo hemos hecho por 12 años, pensamos hacerlo hasta que Dios me permita estar parada viva y lo pensamos hacer. Sí, definitivamente. El almuerzo todos los años en marzo, el almuerzo anual que lo hicimos en marzo primero, vamos a esperar en el Señor que para el marzo del 21 la pandemia nos permita poder hacerlo, porque claro está, hay que seguir ayudando. Si yo ayudo, tú ayudas, el otro ayuda, es un conjunto de ayudas que podemos hacer más. Sí, yo recuerdo que fue así en marzo, justo antes del asunto de la pandemia, como a las tres semanas fue que explotó el asunto de la pandemia. Gracias a Dios. Déjeme decirle, señores, cuando se haga esa actividad otra vez, si estamos todavía en estos programas, que yo espero que sigamos por aquí en estos enlaces comunitarios, tenemos que apoyar, señores, esa actividad. Es una actividad en la que tú aportas. Entonces, ahí tenemos siempre el maestro José Vázquez que está ahí con su arte, con su música. Vázquez fijo en nuestros almuerzos, fijo. Vázquez fijo. Ese es el padrino eterno de los almuerzos de la Fundación San Francisco. Exacto, exacto. Y nada, este año que viene, pues vamos a promover esa actividad, porque queremos que eso sea, y siempre es un lleno, pero queremos que, nada, que se llene tanto que haya que abrir dos salones contiguos, porque es una actividad que verdaderamente... Y tenemos en proyecto una artista invitada muy buena, que a todo el mundo le gusta, y vamos a llenar, como tú dices, los dos salones. Dos salones, por lo menos, Miguel. Claro, claro que sí, claro, esa es la idea, para poder ayudar más. Mientras más unimos y más ayudemos, pues podemos alargar un poco más las ayudas, que es lo importante, porque la verdad es que lo necesitan. Pero como te dije, no podemos cubrir todas las necesidades, pero en una parte sí, porque ayudándolo con algo, porque ellas me mandan siempre cartas todos los años, y me dicen que las necesidades que tienen, por ejemplo, yo todos los años le hago la cena de Navidad, le hago la compra de la cena de Navidad, y ellas tienen una cocina equipada con personal, que ellas son que la hacen, pero yo le hago la compra allá, en unos almacenes que hay allá en República Dominicana, en Santo Domingo, y entonces le llevo todos los años, para la Navidad, para el 24, yo le llevo la cena. Sí. Le hago un signo. Aunque sea, si tengo fondo, no tengo fondo, yo como quiera le hago la compra. Lo hago de los donaciones, o sea, que yo pido mucho de las amistades mías, y pongo yo la otra parte. Claro, claro. Mira, Miguelina, hablando del maestro José Vázquez, tú sabes que él está todos los viernes con nosotros. Claro, yo lo he visto los viernes, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Pero este viernes, ellos recibieron una visita, unos familiares, y me dijeron que probablemente no iban a poder estar con nosotros. Vale. Pero, José me mandó dos canciones. Ay. Y yo quiero poner una de esas canciones ahora. Así que, con tu permiso, Miguel, yo voy a pasar el primer video que nos envió muy cortesmente, porque José Vázquez y Doña Isabel, él, pues algunas veces, cuando no pueden estar presentes, José, desde el día anterior, desde ayer me envió él esos dos videos. Sí. Así que vamos a escuchar el primero, Miguel, con tu permiso. ¿Cómo no? Vamos a escuchar el primer video que nos envió muy cortesmente nuestro queridísimo maestro José Vázquez. Saludos. Saludos para ti, Luisa. Saludos para ti, Virgilio. Estamos en este programa Enlaces Comunitario. Como siempre, todos los viernes, compartiendo con ustedes canciones, historias, pero sobre todo, desarrollando el amor de la comunidad. De estar juntos a través de esta vía cibernética. Y cómo no cantarles una buena canción. Yo sé, que siempre uno de mi amor, y no de culpo. Y sé que tú has logrado hacer de mi querer, lo que tu amor soñó. Yo sé, que fue muy grande la ilusión, que me hizo desbordarse. Para luego encontrar desconfianza y friandad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue, ya tantas veces. Que se ha quedado al fin, mi pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar, de nuevo a amar y a perdonar. Esta canción la cantaba magistralmente Julito de Llan. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Yo sé, que fue muy grande la ilusión, que en mí tú te fornaste. Para luego encontrar desconfianza y friandad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue, ya tantas veces. Que se ha quedado al fin, mi pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar, de nuevo a amar y a perdonar. Recuerden que te agradecer para que este programa lo extienda mucho más de las fronteras de Miami. Gracias, Julio. Gracias, Luisa. ¡Qué belleza, señoras y señores! ¡Qué belleza teníamos ahí! Teníamos ahí al maestro José Vázquez, señoras y señores. Sí, acaba de llegar de West Palm Beach, Miguelina. Yo creo que José, compadre Miguelina, algo así. Miguelina, tienen que encender el micrófono de nuevo, que alguna vez se lo apagamos por aquí. José, qué bueno que estás ahí con nosotros, llegaste a tiempo. ¡La magia de la tecnología! Buenas tardes, maestro José Vázquez. Saludos a mi comadre Miguelina, pero a quien más quiero escuchar. ¡A peluche! ¡A peluche, a peluche! ¡No, mentira! ¡A peluche, a peluche, a peluche! ¡Claro, claro! Yo sé que llegaste a tiempo, yo sé que venía bajo lluvia, bajando desde allá bajo lluvia, imagínate tú. Sí, el Trump ahí estaba bastante ocupado y bueno, lo bueno es llegar a la casa bien sana y en vivo. Sí, miren, antes de continuar, Miguelina, porque tenemos otra cosa que hablar contigo, Miguel, pero queremos saludar a una de las dinámicas, Miguelina, por ahí está Maritza Montilla. Ay, sí, mi bella Maritza. Gracias Maritza. Quiero saludar a mi amigo de muchos años, de muchos años, ese gran periodista excelente, Fernando Almanzar. Fernando Almanzar está por ahí en sintonía con nosotros. ¡Qué bueno, Fernando, que estás ahí! ¡Un cordial saludo, Fernando! Gracias por estar ahí con nosotros. Un cordialísimo saludo, Fernando. Y nada, tenemos también, tenemos a Martín Zuccar desde Manhattan, New York, que se hace presente por otra línea, pero quiero comentar un, hacer comentario de algo que escribió Maritza. Dice, aleluya, noche bohemia, bajo lluvia, lindo, gracias, señor Vázquez, saludos a todos. Gracias, Maritza. Gracias, Maritza. Nada, estábamos conversando, José, con Miguelina. Tú sabes que Miguelina es una fuente inagotable de información, de índole comunitario, de índole empresarial y demás. En la segunda parte de nuestra conversación, Miguelina, háblanos un poquito. Fíjate, el programa son 55 minutos, o sea que todavía tenemos, y tengo otra canción de José y Doña Isabel. Pero en estos minutos, Miguelina, háblanos algo de, porque Miguelina es la dueña de una agencia de viajes y multiservicios. Háblanos algo de los viajes, Miguelina, con la pandemia, ¿eso ha mejorado? ¿Qué ha pasado por ahí? Mira, déjame decirte, desde que comenzó la pandemia en marzo, los viajes han mermado, tuvieron cerrado los aeropuertos, las líneas aéreas no estuvieron viajando, volando, y entonces, claro está. Comenzaron poco a poco las líneas aéreas a hacer sus vuelos de nuevo. No tan regular como lo estaban haciendo anteriormente, pero una, dos o tres veces a la semana, y han ido aumentando. Las reglas y regulaciones que tienen son bien estrictas y bien fuertes. Han bajado un poco las reglas a República Dominicana, digo a República Dominicana porque es el país de nosotros. Pero Europa no está dejando entrar pasaporte americano. Los casos están subiendo en Europa y, bueno, nadie está tomando vacaciones hacia Europa. No es recomendable. Lo que más las personas están viajando es a su país de origen. Si yo tengo familiares en República Dominicana, claro está, voy por una semana o dos semanas, con precaución, tienen que llevar el certificado que dice que es negativo al virus, 72 horas antes, o, bueno, 72 horas antes tienen que presentárselo a la línea aérea, para permiso de entrada. Ya en República Dominicana lo quitaron, ¿eh? No tiene que llevar lo del coronavirus. Y cuando llegas al aeropuerto le toman la temperatura a las personas y dándole, o sea, lo comienzan a escoger para chequearlo. Si hay personas que ellos dudan o algo, le están haciendo la prueba en el mismo aeropuerto y le cobran un costo. Hasta ahora no ha oído a nadie que se ha quejado hacia allá. Hoy tuvo unos clientes que iban para Managua, un señor que iba para Managua, ha ido tres veces al aeropuerto, se hizo las pruebas y todo, pero como iba vía El Salvador, al entrar a Managua, ya tenía más de 72 horas el examen, el test, y no pudo entrar. Así mismo sucede con Centro y Sudamérica. Debe de tener el certificado 72 horas antes, enviárselo a la línea aérea y esperar la aprobación. Así mismo está Jamaica. Jamaica hay que llenar un formulario larguísimo en la página de ellos y el gobierno te contesta si puede entrar o no. Es algo muy cuidadosamente practicado por las líneas aéreas porque quieren evitar el contagio. Claro está. Sabemos que está. El coronavirus no ha pasado. La pandemia existe. Pero con cuidado, socializar en distancia y hacer cosas más higiénicas en cuanto a las labores que cada uno nos corresponde, está lavada de manos cada X tiempo con mucho jabón o lo que sea, sí podemos. En mi caso, mi oficina está abierta. Nosotros tenemos todas las reglas. Tienen que entrar con mascarilla, tenemos los cristales. Estamos dando más servicio que paquetes vacacionales porque no lo hay. Las peregrinaciones que yo tenía programadas para este año están todas canceladas para el año que viene. Y las personas lo saben. No podemos ir a Tierra Santa. Tierra Santa está cerrada. Y los lugares sagrados también están. Entonces, no hay motivo por cual se pueda viajar a esos países. Entonces, tomando en cuenta, ya estamos en octubre. Yo pienso que este año ya no va a ser año, aunque los hoteles están tratando de abrir. Hablo de Punta Cana porque ahí fue que recibí la respuesta de la oficina de turismo que están tratando de incentivar que los locales visiten Punta Cana y los hoteles aledaños. Los que se animan, bueno, pero ellos tienen ciertas reglas sanitarias que dicen que todo está seguro. Nosotros eso lo dejamos a opción del cliente. O sea, si usted quiere ir a Punta Cana o quiere ir a Juan Dolio, a donde quiera visitar, Puerto Plata, es opción del cliente como se sienta más seguro de poder hacer esos viajes. Y tomando en cuenta que la pandemia sí está, sí existe. Tuvimos otras declaraciones de nuestro nuevo presidente de la República Dominicana donde dice que el coronavirus está mermando allá y que los casos están muy bajos. Que es cierto, no sabemos y tampoco voy a cuestionarlo. Pero, como te digo, vuelvo y repito, es opción del cliente. Usted quiere ir a un resort, yo le vendo los hoteles, yo le vendo los billetes aéreos, yo le hago el paquete completo. Pero no le puedo asegurar que las cosas sean en verdad tan seguras como dijo el presidente, como dice el ministro del turismo. Pero bueno, el turismo se va a ir recuperando. El turismo se va a ir, ¿cómo te digo? Las metas alcanzables. La gente va a tener que tomar confianza a medida que vea que las cosas exactamente son así como la plantean. Sí, y Elina, en caso de cualquier persona que tenga, que quiera información, tú puedes darnos dos veces, dos veces, porque los teléfonos por aquí algunas veces no se captan la primera vez. Dos veces el número de teléfono de tu agencia, personas que quieran cualquier información. Para más información, sí, 3-0-5-6-2-3-0-3-3-5. Estamos disponibles de las 10 a las 5 por el momento. Más adelante vamos a tener un horario más extendido, pero dado a las condiciones, ese es un horario limitado. Bien, bueno, queremos saludar y darle la más cordial bienvenida de nuevo a doña Isabel Vázquez. Doña Isabel, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Ahí está su comadre Miguelina. Sí, vamos a tener que aunque sea una muñeca para bautizarla. Bueno, una pregunta, José. Vamos ahora a escuchar la canción, la segunda canción que tú nos enviaste, la que canta doña Isabel. Tú mencionaste, sí, doña Isabel, así que, Miguelina, para poderla ver, en realidad se me olvidó decirte que necesitaba monitorear por otras áreas, pero después tú lo vas a ver en diferido. José, tú dijiste que esta canción que vamos a escuchar ahora es de un autor dominicano. Esto, no sé si tú te recuerdas del nombre del autor, José. Ese muchacho es diputado ahora. No me acuerdo del nombre, pero él es diputado. Ah, ok. Bueno, pues para la próxima tú no consigues esa información, José. El nombre del diputado. Bueno. En esa canción participa el coro de 440 y la grabó Ana Belén. Ana Belén. Vamos a escuchar la canción porque nada más nos quedan cuatro minutos de programa. Bueno. Regresamos enseguida, no se me vayan. El Torito. No, el Torito es senador, o sea que no es el Torito. Regresamos enseguida. Vamos primero, primero yo quiero, vamos a escuchar la segunda canción, la cual está en la guitarra el maestro José Vázquez y canta doña Isabel de Vázquez. Escuchemos. Buenas tardes amigos, buenas tardes Luisa, mi video, buenas tardes amigos de Enlaces Comunitarios. Un placer como siempre estar con ustedes y en esta tarde les voy a cantar una canción muy linda que acabo de aprenderme y espero les guste. Y es de un compositor dominicano, ok. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y en la noche se le fue un hermano. Una luz rosada imaginemos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todos los títicos y en la noche se alejó el hermano. Besos ternura que derroche de amor, cuanta locura. 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 Parecíamos dos inmacionales que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada, las recebas de los manantiales Parecíamos dos inmacionales que se iban a morir mañana Si supiera contar todo lo que perdí, no quedó un lugar que mantuviera el fin Besos, ternura, que derroche de amor cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor cuanta locura Oye nena, que derroche de amor cuanta locura Buenas tardes, nos vemos pronto Dios los bendiga Bravo, bravo, bravo José, excelente José y doña Isabel, excelente, excelente Muchísimas gracias José, muchísimas gracias doña Isabel Enciendan sus micrófonos Que se llama Manuel Jiménez Manuel Jiménez Manuel Jiménez, como no, Manuel Jiménez, diputado efectivamente Bueno señores, nada, llegamos al final Como se ve el tiempo José Rápido, Miguelina Hablamos de la otra parte en el próximo programa Sí, en el próximo vamos a hablar de la segunda parte, Miguel Vamos a empezar un poquito más temprano Para poder tener más chances Y nada, José, doña Isabel, gracias por el esfuerzo extraordinario Que tuvieron que hacer para poder estar con nosotros esta noche Ha llovido cantidad Ya tengo el nombre, turismo sin más Para nosotros un placer Gracias de todas maneras Gracias a Miguelio, gracias a Quique Que llegó este AFA, Deportes, Parándolas y más A mi amiga Luisa Sánchez, mi hermana Que me contactó Vamos a seguir en el próximo programa Porque tengo mucha información que quiero dejarles saber A la comunidad turísticamente Y me gustaría por este medio dejársela saber Cómo no, este medio de ustedes Este medio de ustedes Gracias José, gracias doña Isabel Pase buenas noches Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere Bueno, cómo no, hasta el viernes ¿Qué tú tienes por ahí? Hasta luego A doña Clarisa González Clarisa González ¿Qué más? Bélgica Zúñica Dice mi hermano como siempre Deleitando con su voz Bélgica Zúñica Yo creo que te dedica algo a ti, José Sí, mírala A José Bélgica Zúñica Ok Ahí tiene Bélgica Ross Friedman Becky Alonso Doña Clarisa Y Betty Aibar de nuevo Señores, llegamos al final Ha sido un placer de nuevo estar con ustedes Como siempre Estaremos con ustedes Nada Hoy es viernes Próximo lunes Estamos de nuevo Próximo lunes con No, el domingo Con los cariocis Señores, el domingo José Doña Isabel y José Después de esa canción Me han dejado ¿Qué te digo? No encuentro palabras Hermosísima canción Nada, señores Llegamos al final Como decía siempre El profesor Juan Bosch Al llegar al final De las alocuciones Con el pueblo dominicano Se despedía de esta forma Hasta mañana Si Dios quiere Dominicanos Nosotros siempre Añadimos En salud Que es lo más importante Para todos nosotros Tengan todos ustedes Muy buenas noches